Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanos cristovidentes Hoy hemos escuchado el pasaje del Evangelio según San Mateo Capítulo 7, versículos 7 al 12 Podemos encontrar dos enseñanzas primordiales en este Evangelio Entre versículos 7 al versículo 11 Jesús nos hace un llamado a nosotros como sus discípulos A mantener un espíritu de oración Un espíritu de pedir al Señor todas aquellas cosas que necesitemos Jesús nos está diciendo Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá En este sentido hermanos La invitación que hago en este primer elemento del Evangelio Es que mantengamos ese espíritu de oración Ese espíritu de pedirle al Señor aquellas cosas que necesitemos Y para poder entender un poco más lo que dice este Evangelio Recurro a uno de los santos Recurro a Santa Catalina de Siena Que en uno de sus diálogos Específicamente en el diálogo 107 Nos habla sobre esto Dice en voz de Dios Doy a quien me pide Y los invito a todos a pedir Continúa Santa Catalina Realmente no me agrada Cuando nos llaman a la puerta De la sabiduría de mi Hijo único Por tanto hermanos Este es un llamado muy especial A que mantengamos ese espíritu de oración Ese espíritu de seguir pidiendo al Señor aquellas cosas que necesitemos No desfallezcamos en la oración Al contrario Cada día Cada momento Permanezcamos siempre pidiendo al Señor aquellas cosas que necesitemos Por medio de la oración personal Por medio del Rosario Por medio de la Eucaristía Cada una de estas cosas Nos acercan más a Dios Nos acercan a pedirle A que Dios nos escuche Aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón Aquellas cosas que necesitamos Hoy también hermanos Podemos encontrar en el versículo 12 Ese elemento muy importante para nuestra vida Aquel elemento del Evangelio que denominamos nosotros La regla de oro La regla de oro de la vida cristiana Y nos dice el versículo 12 En cuanto quieran que les hagan los hombres Háganlo también ustedes a ellos Este es un mensaje de Jesús Que ciertamente no es novedoso para sus discípulos Ellos ya sabían estas cosas De hecho en la tradición judía Ellos mantenían esta regla Digámoslo así Social No hagas a los demás Lo que no quieras que te hagan a ti Y de hecho en otras culturas También era de esta manera Se mantenía Que no hagas a los demás Lo que no quieren que te hagan a ti Pero Jesús nos muestra algo novedoso Y ustedes me dirán Hermano pero ¿Cuál es lo novedoso? Ciertamente lo que está diciendo Jesús ahí No es muy diferente a lo que decían los judíos A lo que decían en otras culturas Pues bien hermanos Jesús en este pasaje En este versículo Nos dice algo Nos dice Hagan a los demás Lo que quieran que ellos hagan ustedes No nos dice No hagan Jesús nos invita A tener acciones de vida A tener acciones De esperanza Acciones que ayuden a los demás Por lo tanto Jesús no nos está limitando En nuestras acciones No nos dice No hagan Nos dice hagan Por lo tanto Nosotros en nuestra vida En nuestra cotidianidad Encontramos personas Que pasan por necesidades Ciertamente Nosotros hermanos Hemos pasado por meses muy difíciles Nuestra nación El mundo Ha pasado por momentos En los cuales Vemos Que las cosas desfallecen Que ya no vemos Un futuro claro Para nuestras vidas Para las vidas de los demás Ciertamente Cada uno de nosotros Hemos pasado por momentos difíciles Y hemos sentido Que ya no podemos más Pero a pesar de que nosotros Estamos un poco mal Hay personas Que la están pasando peor que nosotros Hay personas Que han perdido sus casas Hay personas Que han perdido sus trabajos Que hoy no tienen nada Y la invitación Que hoy les hago hermanos Es a que Dejemos un poco Esas cosas Que nos dicen a nosotros Primero yo Segundo yo Tercero yo Y más bien Mantengamos un espíritu De acción De esfuerzo Por el otro Esto es lo que nos dice Jesús hoy acá Ciertamente Ciertamente Cada uno de nosotros Estamos pasando Por momentos difíciles Pero Podemos Darte lo que tenemos Podemos ayudar A los demás No podemos Simplemente Enfrascarnos En nosotros Y en nuestras familias Digámoslo así Sino que hay otras familias También que están pasando Necesidades Hay otras personas Que necesitan De nosotros En este sentido Hermanos El mensaje Del evangelio De este día De Mateo Se enlaza un poco Con aquel mensaje Que Jesús Nos da En el discurso Del monte Y recordemos Cuál es una De estas enseñanzas Jesús en este momento En este discurso Del monte Nos hace un resumen De los evangelios Recordemos cuál es Ama A Dios Y al prójimo Como a ti mismo Por lo tanto Hermanos Lo que nos dice Jesús acá Es que debemos Mantener siempre Un espíritu De encuentro Con los demás Amando siempre A los demás Amando inclusive A los demás Por encima De nosotros mismos Nos dice San Agustín Cuando entiende Todo esto Nos dice Ama y haz Lo que quieras Si nosotros Amamos a los demás Si nosotros Amamos a Dios Podemos realmente Empezar a vivir Una vida cristiana Recordemos también Lo que nos dice El apóstol Nos dice Si dices Amar a Dios A quien no ves Pero no amas A tu hermano A quien no ves Eres un mentiroso Porque si no amas A Dios En tus hermanos Que están junto a ti Que te necesitan Realmente no amas Realmente no amas A Dios Entonces debemos Tener esto en cuenta En nuestras vidas Hermanos Debemos mantener Siempre un espíritu De encuentro De amor Hacia los demás Y entregarnos De todo A ellos Y de esta manera Nos entregamos De todo A Dios Y vamos a culminar Con estas dos palabras Que nos dice Jesús En el Evangelio Nos dice En el versículo 12 Hagan a los demás Lo que quieran Que hagan A ustedes Porque está en la ley Y está en los profetas Lo que nos dice Jesús acá Es realmente Un resumen De lo que está En la ley ¿Por qué? Porque realmente Todo lo que nos dice Dios A lo largo De toda La historia De salvación Es que amemos A los demás Es que nos entreguemos A ellos De esta manera Nos podemos entregar A él mismo Y los profetas ¿Qué nos dicen Los profetas? En palabras sencillas Ellos siempre Nos están recordando Que somos Una comunidad Somos Un pueblo Y por lo tanto Debemos estar Unidos Para la alabanza A Dios Y para la conformación De esta comunidad Por lo tanto Hermanos Este es el mensaje Que yo les traigo A ustedes Ciertamente no es El gran mensaje Teológico Pero es algo Que nos puede Quedar a nosotros Para que comencemos A actuar Ciertamente Nosotros podemos decir Hermano Hay muchas personas Que no hacen esto ¿Nosotros qué vamos a hacer? Y San Francisco Nos dice Empieza tú Haz realmente Aquellas cosas Que necesitan Los demás Ama a los demás No te importe Lo que hagan los demás Los otros Que no quieren amar Ama tú Y de esta manera Te acercas tú A Dios Y puedes llegar A acercar a los demás A Dios Por lo tanto Hermanos Este es el mensaje Que les dejo Que el Señor Que el Señor Nos bendiga Que el Señor Nos ayude Para que podamos Comenzar Un espíritu De entrega A los demás Un espíritu De amor Hacia los demás Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga En el nombre En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio Amén Amén